Comenzar a emprender, siendo dos en creer Que nada es cuestión de azar De quien fue el error, fuimos hijos de un dios Iguales en la inmensidad Nada ni nadie manda en mí Recupera el centro que hay en ti Sentirte valiente, ser más contestendiente Que nadie te diga dónde vas Cambiar el presente, ser tan independiente Luchando contra la defensa Rubiendo techos de cristal Corazón en libertad Peleando por soñar, por querer seguir en pie No es una casualidad Aprendemos a volar, es momento de luchar De poder decir quién soy Y esa es la finalidad Cómo afectarte sin huir De la confianza que hay en ti Sentirte valiente, ser más contestendiente Que nadie te diga dónde vas Cambiaré el presente, ser tan independiente Luchando contra la defensa Luchando contra la defensa Luchando contra la defensa Rompiendo los hechos de cristal Sentirte valiente, ser más contestendiente Que nadie te diga dónde vas Luchando contra la defensa Sentirte valiente, ser más contestendiente Comgaré el presente, ser tan independiente Luchando contra la tempestad Rubiendo techos de cristal Rubiendo techos de cristal